Fiscalía confirmó seis investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente. Aparecen Francia Márquez, Guillermo Jaramillo y Benedito. La Fiscalía aseguró que las investigaciones se encuentran en la recuperación de elementos probatorios. Mucha atención, la Fiscalía aseguró que son seis las investigaciones que se están adelantando por las presuntas irregularidades que se presentaron en la campaña Petro Presidente. En ese proceso aparecen en la mira la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de salud Guillermo Jaramillo y el cuestionado embajador ante la PAO Armando Benedito. La Fiscalía aseguró que las investigaciones se encuentran en la recuperación de elementos probatorios para poder tomar una decisión frente al caso que se conoció por el propio hijo del presidente. Nicolás Petro, quien en medio de un interrogatorio en la Fiscalía, confesó que su papá se había dado los dineros irregulares en la campaña. Lo que ha dicho el propio coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, es que el elente acusador se adelanta en seis investigaciones por presuntos hechos irregulares en la financiación de la campaña Petro Presidente. Se trata de procesos que se encuentran en etapas de indagación, de acuerdo con lo que manifestó el funcionario, pero donde avanza en la recuperación de elementos de prueba que ayuden a corroborar las denuncias. Llama la atención que en estas seis investigaciones, cinco en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y una en la dirección contra la corrupción de la Fiscalía, aparecen los nombres de la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, además del embajador Armando Benedetti. Este último por los audios revelados en semana.